Estabas aquí. Te estaba buscando. ¿Tú a mí? He sido yo la que ha estado media hora esperándote en el desayuno. Hasta que alguien me ha dicho que te habías ido. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no me has dicho que te ibas? ¡Leonor! ¡Madre! ¡Ven aquí! ¡Ay, mi niña! ¡Qué ganas tenía de verte también! ¿Cuándo has llegado? Ahora mismo. Claro, por eso te has asentado. Madrugué para ir a buscarla a la estación. La idea era que llegáramos antes de que bajaras a desayunar, pero el Expreso se retrasó. Y aquí la tienes. Queríamos darle una sorpresa. Y me la habéis dado. A ver, date un paseo que yo te vea. Estás preciosa, cariño. Aunque estás más delgada, ¿no? ¿Y la piel? ¿Qué le pasa a mi piel? No sé. Estás como... como más bronceada. No, claro que no. Estoy igual que siempre. Ni más delgada ni más bronceada. A ver si lo que va a ser es que usted se ha olvidado de cómo era. Bueno, ¿qué cosas dices? ¿Cómo me voy a olvidar de ti? ¿Estás segura de que no has estado paseando sin tu parasol? Seguro. Que estoy igual, padre. Yo diría que estás todavía más guapa que cuando te fuiste. Cruzlerías. No sea usted un mentiroso. No, soy objetivo. Estás preciosa. Y cuéntame... ¿Eso es lo que se lleva ahora en París o...? Sí, claro que sí. ¿Qué le pasa? ¿Alguien me puede explicar qué es todo este alboroto? ¡Manuel! ¡Leonor! ¡Hermana! Ya no tenía de verte. ¿Y yo? ¿Qué haces aquí? ¿En algo, señor?